La Fundación Soy Aspi en el Estado de Aragua realizó el primer encuentro de familias Fundaspi. El evento fue dirigido a los padres y representantes quienes recibieron asesorías con las ponencias de especialistas en el trastorno de espectro autista. A su vez, los niños pudieron disfrutar de actividades recreativas como parte de su desarrollo e integración a la sociedad. Queremos que todas las personas sepan en qué consiste el espectro autista, especialmente en la condición de autismo de alto funcionamiento y síndrome de Asperger, porque es una condición que nos anota a primera vista. Nosotros queremos que todas las personas conozcan acerca de esta condición para que puedan ayudar a sus hijos tempranamente, porque mientras más temprano ellos tienen la ayuda, más podrán alcanzar todo el potencial que ellos tienen para hacer, porque ellos son personas que pueden ser mañana hombres y mujeres útiles a su país y a Venezuela. Nosotros también buscamos ayuda y patrocinantes para pagar las terapias de las familias, de las personas, de los niños con síndrome de Asperger y autismo de cualquier nivel, cuyas familias no pueden hacerlo por ellos mismos. La coordinación de Fundaspi en la entidad de Araguaña realizan continuamente charlas y foros comunicacionales para apoyar a los padres con niños autistas. Hoy somos 200 miembros. Hemos estado organizando charlas y conferencias a nivel de colegios, de instituciones públicas, de grupos de apoyo como SCAO y recreadores, todo difundiendo los trastornos del espectro autista. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros niños se sientan incluidos, porque queremos que nuestros niños sepan que tienen un lugar en nuestra sociedad, que la gente los conozca, sepa de su trastorno. El autismo no es un trastorno que se visualiza físicamente, sino es un trastorno neurológico y entonces por eso ellos no tienen buenos rasgos que los identifiquen. Invitaron a los haragüeños a seguirlos en sus redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba Fundaspi.